Inmediata repuesta por parte del gobierno sandinista, recibieron más de 450 familias afectadas por las constantes lluvias en el norte del país, hasta donde el ejército de Nicaragua, en conjunto con el CODEPRED, se movilizaron a las comunidades de San José de Cusmapa. En el marco del cumplimiento de las tareas de protección a la población, hemos estado trabajando en los tres departamentos. Hemos estado atendiendo Estelí, Madrid y Nueva Segovia, pero hoy estamos junto a nuestro pueblo aquí en el municipio de Somoto. Vamos a trasladar 480 paquetes alimenticios para las comunidades que están al sur del río Negro, que están incomunicadas. Estamos hablando de la comunidad de Limón, el Tamarindo, el Ajero, el Panamá. Y estamos disponiendo nosotros de nuestra técnica militar, estamos disponiendo de nuestros efectivos militares para trasladar esta ayuda a los más necesitados de nuestro pueblo al sur de San José de Cusmapa. Hicimos una avanzadilla hace dos días y pudimos ver que había situaciones que resolver. Y por supuesto, aquí está nuestro buen gobierno, con su pueblo, con su familia, dándole respuesta a la población afectada. Hemos incidido con paquetes alimenticios a las familias que están al otro lado del río, aproximadamente cinco comunidades. Y ha sido un esfuerzo complementario con nuestro ejército, nuestra juventud sandinista, servidores públicos de las instituciones de gobierno. Y por supuesto, la expresión organizativa que tenemos a nivel del CODEPRE y los COMOPRED. Y por supuesto, los líderes comunitarios hemos dado respuesta satisfactoria a la familia. Las familias afectadas agradecieron el gesto y la ayuda rápida recibida, ya que debido a la crecida de ríos y quebradas y desborde de tierras por las contantes lluvias, no tenían acceso al casco urbano del municipio. Contento por esta ayuda que les ha dado el comandante Daniel Ortega y la Rosario Mburillo, ¿verdad? Porque a nosotros como campesinos los surge de muchas cosas, ¿verdad? Porque estamos aislados del pueblo y a veces las quebradas no los dejan pasar, ¿verdad? Y entonces ahí es donde la necesidad, ¿verdad? Siempre es surtida con la ayuda que hoy los están regalando, ¿verdad? Por parte del gobierno. La acción fue un esfuerzo de las instituciones del Estado, así como juventud sandinista y militancia del departamento. Desde San José de Cusmapa, Madrid, Keifer Andreu Cruz Cabrera, Multinoticias.